Llegamos a la parte 3 pues cumplió la meta del Ike si lo estaban pidiendo, cuando Eren... Reiner muera y Bertolt sobreviva, ya que si esto pasa, a mi me late que va a ocurrir una escena muy cliché, en plan de que Reiner, mientras retiene a Eren y los otros mientras Bertolt escapa, le dirá algo así como, ya no tienes que depender de mi, termina nuestra misión por mi, etc. Por cierto, algo que dijo Reiner que al menos para mi complementa esta idea, de que Bertolt se quedará solo y él continuará la misión, es, lo que Reiner le dijo a Bertolt, de que se supone que él debía ser el más fuerte de todos, lo cual para mi es como un indicio de que Bertolt en efecto perderá a Reiner, y deberá fortalecer aún más sus fuerzas para vengarlo. Por si no se entendió bien, con lo de que Reiner salve a Bertolt, me refiero a que Reiner, probablemente se convierta de nuevo en Titán, con pocas fuerzas claro está, y retendrá a Eren y los otros, dándole a Bertolt la oportunidad de escapar. Y ustedes dirán, ¿y cómo va a escapar Bertolt? A ver, yo creo que Bertolt va a empezar a alejarse del lugar con su forma humana, y entonces, yo creo que en unos capítulos más, cuando llegue el momento, Zig va a ordenar la retirada, pero sin embargo se va a dar cuenta de que Reiner está siendo derrotado por Eren. Esto lo digo, porque yo creo que si Reiner se transforma mientras Bertolt se aleja, va a pelear una última vez con Eren, y esto yo creo mucho que va a suceder, porque yo por mi parte tengo esa idea de que no se van a deshacer de Reiner cortándole la cabeza o algo así, sino que yo creo que va a morir luchando una última vez con Eren, ya que no sé, tengo la idea de que mientras ocurre este último enfrentamiento entre ambos, van a haber puros flashbacks sobre el tiempo en el que eran amigos. Pero bueno, volviendo al tema, yo creo que mientras Zig intenta escapar, mientras observa la situación de Bertolt y Reiner, Levi ya habrá matado a los titanes que él mandó, y se alzará a él para intentar matarlo, y ahí, yo creo que del otro balde que lleva el titán cuadrúpedo, va a aparecer Ymir transformándose, va a apartar a Levi de Zig, y como su titán es rápido y puede escalar, se dirigirá hacia el otro lado del muro y agarrará a Bertolt, pero solo a él, no a Reiner, por lo que expliqué antes, y ahí ella se va a marchar con Bertolt, el titán cuadrúpedo y Zig, acabando así toda esta pelea. Así que Armin se comería a Reiner, y cuatro años después, en la guerra contra Medio Oriente, Bertolt usa la explosión titán colosal, enojado por todo. Los cañones atacarían el colosal, pero toda la estructura está demasiado dañada como fuera a funcionar, entonces, poco que se había comido a Ymir, va a rescatar a Bertolt atacando a los cañones que quedaban, de esa manera ganan la guerra. Bertolt conocería a la prima de Reiner, Gabriela, que actualmente es candidata para el titán colosal, junto con Falco. Falco quiere hablar con Bertolt, pero Bertolt dice que simplemente no quiere hablar, que se aleje, no quiere estar con nadie. Bertolt llega a casa, besa y abraza a su madre, y sonríe. Entonces ocurre el festival de los Tiber, y Bertolt no tendría razón para ayudar a esos niños, así que quiere olvidar el infierno de hace cuatro años y se pone a tratar de disfrutar por sí solo. En una ocasión, Falco le dice, señor, sígame. Bertolt no quiere hacer caso, le pregunta, ¿para qué? Le dice, le quiero presentar a un amigo. Amigo, ¿cuál amigo? Dice, un tal Kruger, de hace cuatro años. Y Bertolt dice, hace cuatro años, pero si hace cuatro años yo estaba en la isla, ¿estás loco? Bertolt sospecha algo y le pide a un oficial que lo acompañe. Entonces ahí viene, y se encuentra con Eren. A diferencia de Reiner, Bertolt, tras haber visto que Annie y Reiner aparentemente murieron, Bertolt decidió traer siempre una aguja consigo. Y dice, todo Kruger, está listo por... Si acaso Eren reacciona, va a transformarse también. Y entonces Eren reacciona. Y ambos se transforman en titanes. Eren no se la esperaba a esa. Entonces rápidamente, Bertolt agarra a Reiner. Y es todo por ahora porque literalmente no hay más manga que adaptar. Me despido. Hijo. Si sé que salvaba a Beto en vez de Reiner, parte 2, Eren sería agarro por Bertolt. Eren sale de su nuca y salta, convirtiéndose en titán en el camino, pero cuando cae es atravesado por una estaca del martillo de guerra. Bertolt con su altura alcanza a ver que un cepelín se acerca y va caminando. Nadie entiende a dónde se dirigue Beto cuando el titán martillo de guerra decapita a Eren. Mikasa le ataca la nuca y Eren le corta el cordón y se la intenta comer sin éxito. El titán simio, mandíbula y cuadrúpedo llegan al campo de batalla. Piet con su ametralladora mata a varios miembros del cuerpo de exploración que había llegado. Poco intenta comerse a Eren, pero Levi le corta el tendón de la mandíbula impidiéndolo. Beto llega al puerto y ve al titán acorazado, o sea Armin destruir los barcos marleyanos. Entonces Beto se enoja y se enfrenta a Armin. Del otro lado como poco no fue provocado, no se separaría de Pieck y Zeke. Entonces ve el cepelín acercarse. Poco se separa para derivar el cepelín, eso aprovechan para dejar fuera de combate a Pieck y Levi alcanza a secuestrar a Zeke. Eren ve que Poco se dirigue al cepelín, toma el cristal de Tiber y lo avienta contra. Poco, impidiendo que lo derive, Eren se sube al cepelín, y regresan a las murallas, como en la sitoria original, Gaby y Falco se habrían colado en el cepelín, al llegar separarían a los hermanos. Jueger Eren se escaparía de su prisión, iría a Shinganchina y le diría a Mikasa que la odio y se daría a golpes con Armin, encerándolos en una prisión. Zeke después de una boludez, Pratigmanete mata a Levi, y gracias a los caminos sensibles es salvado. Zeke llega a Shinganchina donde ve que Marley ya está atacando. Ahí ve la explosión atómica del titán colosal viendo que solo. Eren vivo en esa cuidad, luego Zeke se da cuenta que del cepelín baja Poco. Mientras que Pieck se pone del otro lado de la muralla con un cañón y dispara a Zeke, dándole en la nuca y haciendo caer de él a misma Eren y Poco tendrían un combate parecido al que tuvieron en la sitoria original. Armin y Mikasa son liberado y Armin llega como titán acorazado Zeke grita tras informando a varias personas que estaban allí en titanes incluido Falco. Eren toca a Zeke ya que Gaby había muerto por la explosión del colosal. Toca a Zeke ambos llegan a los caminos invisibles al mismo tiempo, apenas Zeke entra a las cadenas creada por Carl Fritz, lo atrapan y empiezan a experimentar con Ymir Fritz, al darse cuenta de que Ymir solo obedece a Zeke, Zeke le ordena esterilizar a los eldianos, Ymir lo iba a hacer, pero Eren le susura al oído solo tú eres el señor de ti el progreso está en tu espíritu y no en una ciudad solo tú elige tu destino solo tú decide invertir en tu espíritu bueno no, pero ustedes me entienden, Eren le pide su poder y Ymir se lo da, convirtiéndose en un titán gigante, a diferencia del titán original que tenían que cortarle los tres puntos vitales donde estaban Zeke, la columna de Eren y la cabeza de Eren para que muere, en este solo tendría un solo punto vital porque Eren y Zeke estaban en el mismo punto cuando se formó, la nuca. Las murallas empiezan a temblar y se rompen, saliendo de los mismos los titanes colosales, Armin observa que el titán de Eren es incluso más grande que Rod Reis. Lo primero es que como Zeke era parte del hipertitán, los titanes que convirtió también caminarían con él, así que miembros una parte de los habitantes de las murallas estaban a favor del genocidio del resto de la raza humana, otros no querían hacer eso como sus antepasados, antepasados, las naves marleyanas a su país a advertir que Retumbar ya viene. Mientras que en las murallas por el Retumbar Annie había salido de su crital y junto con todos los eldianos, recibieron mentalmente el mensaje del genocidio que planeaba Eren Bertolt, poco, y Equianie se unieron al equipo de Armin y compañía, dejando sus diferencias a un lado con tal de salvar a su país, solo que como falcón transformado en titán no se comió a nadie no tienen forma de volar, tendrían que volver a utilizar el cepelín y paracaídas aunque una vez que llegue a cierta distancia de Eren no podrán hacer nada cuando los colosales llegaron a Marley de alguna manera nadando, arrasaron el puerto y la cuidad costera, al llegar los soldados, lo primero que harían sería llegar hasta la nuca de Eren, en eso aparecen los titanes de generaciones pasadas y Bertolt generaría la máxima explosión alguna vez lograda, seguido de eso es cuando Annie, Poco y Pied bajan. A Armin con su ambradura le sería más fácil resistir el calor y moverse a donde está Eren, por lo que los titanes fueron removidos anteriormente por Bertolt le sería más fácil llegar, pero cuando estaba a punto de arrancar a Eren, un titán colosal lo pone parcialmente en sus dientes, aunque su fuerza no podría destruir su armadura, llega a los caminos invisibles donde habla con Zeke y se enterean de su punto de vid y hace que los fantasmas de titanes pasados dejen de ayudare a Eren, mientras que Annie el titán salva a Armin, Annie observa que los titanes de generaciones pasadas están atacando a Eren, incluido el fantasma de Reiner. Lo que hace que el titán hiper caída y de su nuca salga un titán colosal de Eren Bertolt sostendría y pelearían en un mano a mano con Eren, mientras Armin lo escala para ayudar a que Mikasa lo decapite por dentro, tras matar a Eren, Mikasa le da un beso a Eren, como efecto secundario, y me dejó de hacer su trabajo de poderes titán, lo que hizo que el poder titán de los eldianos y sus poderes titán dejen de existir. Tras ver que los eldianos se fueron contra su mismo líder con tal de salvar al mundo, se sorprendieron y con el fin de los broeres titán se abrieron a la diplomacia, Pieck y Annie se volvieron embajadores de Marley en Paradis, mientras que Poco y Bertolt volvieron a Marley, Poco porque aún no simpatizaba lo suficiente con ellos, y Bertolt porque se le confesó a Annie y ella le dijo que quien le gustaba era Armin, así que F en el chat pasaron los años, Mikasa se casó con Jean, aunque recordando a Eren cuando ve una paloma, mientras Eren le dijo que podía ver el futuro y que aunque se vea feo lo que tendrá que hacer, una vez que lo haga serán libres todos, que le dará una molestia que alguien más haga feliz a Mikasa, pero ni modo, así lo quiso la línea del tiempo, yendo aún más al futuro alza la vista hasta donde te alcance la razón podrás ver que el sol se marchó, fueron en busca de un árbol, el árbol donde inició toda la historia de Shinjeki. Fin.